¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy nos encontramos en un nuevo reto en E-Wars. ¿Y qué reto será? Pues bueno, se los voy a leer a continuación y van a quedar de sorprendidos porque a mí me interesó bastante, eh, bastante. Así es que vamos a leerlo. Y dice más o menos así. José Luis González Aparicio dice Trus, te reto que cubras tu huevo en E-Wars como una pecera con obsidiana, porfa. A todos los días y todos tus videos les doy like a todos. Gracias por ver, eres el mejor de todos los youtubers. Pues así será el reto. Gracias por tu comentario, amigo. Se te aprecia muchísimo. Y pues bueno, vamos a hacer el reto de la pecera. Tenemos que cubrir el huevo como si fuera una pecera. La verdad no tengo ni idea cómo sea. Más o menos tengo ni idea de cómo hacerlo, pero va a ser un poco complicado. Necesitamos esto. Perfecto. Necesitamos también obsidiana y aquí el amigo se está agarrando toda la obsidiana. Así es que pues nada. Vamos a cubrir el huevo, eso sí, de al menos obsidiana. Pero el vidrio es para la pecera, ¿ok? Entonces voy a esperarme hasta que ese sujeto se vaya de ahí o haga algo y nos ponemos a la obra. Ok, porque necesitamos básicamente... A ver, así, perfecto. Obsidiana para cubrir el huevo. ¿Y cuánto se necesita? Necesitamos 10. Ok, creo que vamos a estar en unos cuantos serios problemas, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero bueno, no importa. Nuestro objetivo es básicamente hacer el huevo de la obsidiana. Cubrir este hermoso huevo como si fuera un pescadito y hacerlo todo en una pecera. Entonces eso estaría bastante, bastante bien. Perfecto. Vamos a agarrar un poquito aquí de esto. No sé qué trama ese sujeto. Es bastante misterioso. Pero bueno, bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos obsidiana. Al menos 4, 5. Al menos 5 obsidianas. ¡Oh, perfecto! Eres grande, eres grande. Perfecto. Yo pensaba que iba a ser uno de esos trolls, pero no. Perfectísimo, amigos. ¿Tengo armadura? No, no tengo armadura. Así que vamos a ponernos una armadura bastante, pues simple, de cuero por si llegan. Pues hay que cubrirlo, ¿no? Perfecto. También necesitamos un poquito de espada o algo así para poder defendernos bien de algún malhechor. Perfecto. Una espadita. Muy bien. ¿Y ahora qué necesitamos? ¿Podríamos necesitar un pico? Sí, un pico. Estaría bastante bien. ¿Cuánto se necesita? Mira, 3. Pues perfecto. Te lo cambio por un pico. ¿Me parece bien? Me parece bien. Perfecto. Y ahora necesitamos... Pues creo que nada más, ¿eh? Ah, comida, comida, comida. Comida. Yo me imaginaba que necesitábamos algo, pero sí. Es la comidita. Perfecto. Bien. Me parece bien. Ok, ok. Vamos a quitar esto. Eh, todavía le faltan más. Así es que... Pues vamos a... ¡Uy! No, 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 no. ¿Vamos? Que se vayan. Vamos, cúbrelo, 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 por favor, cúbrelo. Cúbrelo, por favor. Cúbrelo, por favor. Oye, ¿este qué trae? ¿Vamos? Soltó el pico por ahí. Ok, perfecto. Me van a matar. No puede ser. No puede ser. Me van a matar. No puede ser. Bien, 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 bien. ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias! 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 No sé cómo lo hizo. No sé cómo lo hicimos, pero lo... 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 lo lo logramos cubrir. Ok. ¿Cuántos somos? Quedamos tres. Perfecto. Ok. Que no cunda el pánico, amigos. Que no... que no haya ningún tipo de problema. Bien, bien. Ahora lo voy a poner así. Para que sea un poco más difícil, amigos. De que lo puedan romper. Como ahorita llegaron esos sujetos. No me lo puedo creer, eh. Lo voy a tener que tapar, amigos. Discúlpenme, pero... se tiene que hacer. Perfecto. Por aquí y por acá. Ok. Ahora vamos a cubrir todo esto. Como si fuera una pecera. Y las peceras son cilíndricas. Así es que... vamos a cubrirlo... De una manera... por aquí. Pero tiene que estar por arriba. Ok, ok, ok. A ver, a ver. ¿Cómo le puedo hacer? No tengo ni la más mínima idea, eh. Aquí y aquí lo subo, ¿ok? Aquí y aquí lo subo. Y esto... así dos. Y este lo subo. Perfecto. Y así... Vamos a poner... Todo esto de cristal. Todo esto de cristal. Ya saben que las peceras son huecas. Pero voy a... voy a cubrir todo esto. Para que no haya ningún tipo de problema. ¿Y este? No, por favor. Oye, sí. Yo pensaba que era azul. No, no, no. Ok, ok. No hay ningún tipo de problema, eh. Lo podemos matar realmente rápido. Bueno, bueno. Rápido, entre comillas, eh. ¡Uy! ¿Cómo pega este sujeto? ¿Pero cómo pega? No me lo puedo creer. Vamos a defender, amigos. Ok. Muy... Tengo un gran equipo, amigos. Tengo un gran equipo. Ok, ok. Perdí todos mis instrumentos de trabajo. Pero... Dios santo. No me lo puedo creer. ¿Cómo? Necesito armadura rápidamente. Necesito... No sé cómo golpeaba ese sujeto. A mí me pareció bastante... Curioso. Curioso, más que nada. Ok, vamos a equiparnos. Perfecto. Vamos a por una buena espada. Y no sé por qué. Tal vez era... Es que no entiendo. Porque yo le estaba dando los mismos golpes. Pero bueno, no... No importa. Ya queda en eso en el pasado. Ok, vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Por aquí. Necesito... Ok. Vienen malhechores, ¿verdad? Sí. Vienen malhechores. ¡Uy! Este ya está bien adiamantado. No me lo puedo creer. Perfecto. Perfecto. Por acá. Ok. Ok, con cuidado, amigos. Con cuidado. No, no, no. Te mueras. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está? Aquí está. Tengo que pelear con el 3. Con este, con este, con este. Ok. ¡No! No, me van a matar. Ok, ok. Comí, comí, comí. ¿Cómo es que me mata? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo me pega así? ¿Cómo me pega? No me lo puedo creer. Mira cómo... Pero cómo. No lo entiendo. Vamos, 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 vamos. Muere, muere, muere. Necesito una buena espada, amigos. Ejel, 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 ejel. No vas a poder, no vas a poder. Aunque me mate. ¡No, no, 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 no! Vamos, vamos, vamos. Por aquí vas a morir. Por aquí vas a morir. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Córtale, córtale. Córtale, córtale, córtale. Córtale, amigo. Córtale. No, no puede ser. No puede ser. Hemos muerto todos. No me lo puedo creer, amigo. No puede... No, ya perdimos, amigos. Ya perdimos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y por ahí quedó uno sobreviviendo, ¿eh? ¡Wap! ¡Eh, je, je! ¿Qué te traes? Ay, 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 ay. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué te traes, amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, ay, ay. No, no, me va a pegar. Ejel, 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 ejel. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Vas a venir o qué? ¡Wap! ¡Órale, órale! ¿Qué sientes? ¿Qué te sientes? ¡No, no, 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 no! Puede ser, no puede ser. Pues ni modo. Vamos a ir al siguiente reto. Bueno, perdón, al siguiente intento y a ver qué tal nos va. Bueno, amigos, segundo intento. Vamos a ver qué tal nos va ahora mismo. Perfecto. Estamos en este mapa de Bones. Que allá tenemos el huevo. Lo tenemos que cubrir más o menos como si fuera un pescadito. Porque tenemos que hacer una, una pecera. Así es que, pues creo que va a estar bastante bonito ahí, ¿no? Que quede la pecera. El pescadito. Es un huevo de pescado, básicamente. Los huevos de pescado son bastante chiquitos. Y en algunos gourmets, en comidas y todo eso, pues, este, se disgusta. Se, se degusta, degusta de una forma bastante característica porque cuesta muchísimo, ¿eh? Así es que, pues, bueno, mi compañero están ahí recolectando cosas. Yo también espero que lo pongan con obsidiana al menos. Y ya yo haría mi trabajo de ponerlo, pues, con... A ver, ¿esto cuánto necesita? Necesita 10. Perfecto. Lo, lo regeneramos. Pues ya le pongo la pecera, ¿no, amigos? Así es que, pues, la pecera es de color transparente. La necesitamos. Creo que tocó partido P. Así es que, pues, bueno, no hay ningún tipo de problema. Bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos, eh, una espada para defendernos. A ver, ¿qué espada? Pues, esta misma. Perfecto. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos bloques. Necesitamos, pues, bloques de vidrio. Básicamente. Y necesitamos también comidita. Y un pico. Podría ser un pico. A ver, a ver, comidita por aquí. Perfecto. No, no, esta no. Oye, sí podríamos ponerla, eh. Pongan en los comentarios algún reto que se les ocurra con pastel. Hmm, bastante interesante, eh. Así es que, pues, bueno, por aquí. A ver, 32. Pues, el básico, ¿no? El básico. Perfecto. Bien. ¿Qué necesitamos ahora mismo? Pues, no lo sé. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer la estructura de... Oh, no puede ser. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Cómo podría ser la pecera? Una pecera cuadrada. No sé si han visto las peceras cuadradas. Pues, sí. Es que hay peceras cuadradas. Ya me acordé. Yo la quería hacer silíndrica. Pero no. También hay piscinas cuadradas. Estos estanques se llaman. Los estanques o peceras. Eh, pues, bueno. Pues, vamos a hacerlo, ¿no? Me parece perfecto. Vamos a poner la trayectoria aquí. Perfecto. Y a ver si lo podemos decorar, ¿eh? A ver si lo llegamos a decorar. Perfecto. A ver, por aquí. Uy, uy, uy. Pues, por aquí va a tocar, ¿eh? Va a tocar decorar hasta por acá. Creo que sí alcanza. Sí, sí se alcanza. Sí alcanza, amigos. Sí alcanza. Y por aquí. Eh, hacerlo de este lado. Y aquí. Perfecto. Bien. Ya tenemos, pues, básicamente el área delimitada. Para poder construirlo bastante bien. Perfecto. Por aquí. Por aquí. A ver si no viene nadie. Porque ya saben cómo son estos. Ya ven que en la partida pasada, pues, lo que ocurrió. Lo que ocurrió. Yo pensé que íbamos a ganar. Pero tenía un equipo bastante pasivo. Y, pues, no surtió efecto. Como en el reto de poner los muros. Ahí sí tenía, pues, bastante bueno los... El equipo. No tenía muy ofensivos. Pero, pues, ese es el problema, ¿no? Perfecto. Bien, bien, bien. Yo, la verdad, soy más ofensivo. Soy de atacar y todo eso. Pero, bueno. Estos retos también me gustan. Porque es una cosa diferente en la que te puedes entrar. Y eso está bastante bonito, ¿eh? Pues, bueno. Vamos a continuar con esta. Perfecto. Por aquí. Por aquí. Uy. Este no lo quería poner. Pero, bueno. Vamos a poner esto así. 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 Por aquí. Y ahorita cerramos. Bien, bien, bien. ¿Tengo armadura? Sí. Tengo armadura de la básica. No hay ningún tipo de problema. Creo que aquí tengo más, ¿eh? Aquí tengo más. A ver. ¿Somos? ¿Qué equipo somos? ¿El azul? Sí, somos el azul. Perfecto. Porque luego me confundo. Me confundo, perdón. Y ando ahí matando a todo... A todo mi equipo. Y, pues, como que no. Bien. Vamos a conseguir más bloques de... Más cristal, básicamente. Perfecto. ¿Y esto cuánto requiere para el segundo? 10 diamantes. 10 diamantes. Y necesito un poco más, amigos, para... A ver, por aquí. Para poner el recolector. Yo digo el recolector, pero es el regenerador a nivel... Pues un poco más alto, ¿no? Este. 10 diamantes. Esperemos que sí. ¿Cuántos necesito? Son cuatro, son cinco. Entonces necesito... ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan los de obsidiana? Obsidiana. ¡Oh! Pues yo pensaba que costaban más. No puede ser. Pues vamos a conseguir todos. Por eso me estaba esperando. Porque en la vez pasada estos costaban muchísimo, ¿eh? Pues bueno, vamos a quitar todo esto. Vamos a cubrir el huevo de pececito. Imagínate un... ¿Hay un dragón pescado? Pues quién sabe. Nada más hay un caballito de mar. A ver, ¿cómo le podríamos hacer? Vamos a poner esto así de cristal. Perfecto. Así. Y ahora sí ponemos esto de obsidiana. Muy bien, muy bien. Es un caballito bastante coqueto, ¿eh? Bastante interesante este pequeño caballito. Quitamos esto, amigos. Los de abajo sí los voy a dejar. Porque sí. Y ahora sí empezamos con... No puede ser. Uy, uy, uy. Pensé que se me iba a trabar de una manera increíble. Pero no. Resultó ser bastante bueno. Perfecto. Por aquí voy a hacer una pequeña escalerita. Eso ya lo voy a romper después. Y seguimos con la construcción, amigos. Seguimos con el pescado. De esto sí lo voy a romper. Porque esta escalera. Perfecto. Y de este lado vamos a ponerlo aquí. Aquí. Sí, aquí, aquí, aquí. Perfecto. Por aquí, por aquí. Por aquí. Uy, uy. A ver. Por aquí. Y por aquí. Perfecto. Y también lo voy a subir. Que no estaría nada mal. Vamos a poner nada más una entrada, se podría decir. Con que eso sí lo voy a tener que tapar. Porque una pecera no tiene entradas, ¿no? A ver, perfecto. Vamos a hacerle un poco más alto, ¿eh? Vamos a hacerle un poco más alto y la decoramos. ¿Qué les parece si la decoramos? A ver, ese sujeto es azul, ¿verdad? Sí, perfecto. Es azulito. Vamos a ponerla, pues sí, un poquito más... Más para arriba. Perfecto. Ahí viene uno. Vamos, vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No, 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 no. Por favor, no. Por favor, no. Vamos a comer. Recuperamos vida. Perfecto. Perfecto. No, no, no. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, 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 bien. No sé dónde están mis compañeros, ¿eh? Bien, no me está atacando. Así es que eso le va a beneficiar muy, pero que muy mal. Vamos, vamos. Rópelo. Perdón, no. Mátalo. Vamos a comer poquillo. Uy, uy, uy. Si me mata. Estoy bastante malherido. Oye, ¿por qué no le puedo... No lo puedo matar? No. Mi equipo, por favor. No puede ser. No me lo puedo creer, amigos. ¿Qué equipo? Éramos el azul, ¿no? No puede ser. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ya iba mi pecera. Uy, ¿qué pasó? Acabaron ganando. Mi equipo. Es que mi equipo... Necesito un buen equipo, amigos. Para que resultan estos... Estas cosas. Y no, no lo voy a poder hacer nunca. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos a hacer el último intento. Vamos a ver qué tal nos va. Y... Pues nada. Es que así son las cosas, Candy. Bueno, amigos. Tercer y último intento. Vamos a ver qué tal nos va aquí. Espero que nos vaya bastante bien. Tenemos bastante vida, ¿eh? Ahora que lo... ¡Vamos, vamos! Perfecto, bien. Tengo todos los lingotes. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a construir. Perfecto. ¿Cuánto cuesta esto? Uy. Necesito un poco más, ¿eh? Necesito uno... Son cuatro o cinco. Ok. Llevamos cuatro. Falta uno. Vamos, dame uno. Dame uno, por favor. Dame uno, por favor. Rápidamente, rápidamente. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a conseguir todo esto para ir rápidamente a hacer, pues, lo que vendría siendo la pecera. Porque, uff. La verdad es que bastante intenso, ¿eh? Vamos a poner esto... No, no, no. Uy, ya. Casi... Casi... Casi pierdo todo esto, ¿eh? Perfecto. No, no. Vamos a esperarnos aquí. Vamos a... Ok. Es más, vamos a hacer forma de pescadito. ¿Qué les parece? Así. Así. Este que sea su aleta. Esta es su cabeza. Pues, más o menos, ¿verdad? Eso lo pongo así. Y esto... Lo pongo así. Y esto sería su colita, ¿ok? Ok. Vamos a conseguir un poco de... Pues, no he podido conseguir. Un pico. Y lo que vendría siendo... Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Comidita, ¿eh? Comidita. Porque si no, ya saben que la comida aquí escasea mucho. Y necesitamos un poquillo de comida. Perfecto. Bien. La pecera, amigos. ¿Cómo la vamos a hacer? No tengo la más mínima idea. Pero hay que delimitar todo esto. Ok. Esto lo voy a quitar o no lo quito. Sí, lo voy a quitar. Perfecto. Si lo pone, pues ya lo voy a dejar. Pero, mientras tanto, no. Ok. ¿Y este sujeto? ¡Ah! ¿Es en serio? ¿Cómo? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Y no haces nada. No. Ah. ¿Es en serio? ¿Cómo? ¿Cómo es posible, amigos? ¿Cómo es posible? Ok. 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 Esto. A ver. A ver. Ja, ja, ja. A ver, amigos. A ver. ¿Cómo? 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 Nada, nada. Yo voy a hacer mi pecera. Y ya. Se acabó. No me lo puedo creer, amigos. No me lo puedo creer. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que ese sujeto no se haya dado cuenta de que están picando nuestro huevo? No se dio cuenta en nada, nada. No se dio cuenta. No me lo puedo creer. Vamos. Aquí le voy a dejar. Ah, no. ¿Con cuál era? ¿Con la X? Sí. Ahí está. Le voy a dejar el corazón de la zanahoria. O sea. Es que no me lo puedo creer, amigos. No me lo puedo creer. Vamos a hacer una pecera, pues, bastante chiquilla. Mira, ahí vienen a matarnos. Es que no me lo puedo creer, amigos. Si hubiera tenido un gran team. Y es que... Y hasta yo me metí con uno que tenía rango VIP o algo así. Dije, no. Pues este sí es de saber, ¿no? Para eso, pues, consume... Eh... Para eso le echa dinero a este... A este servidor, ¿no? Pero no. Básicamente no. Vamos a ver. No, vamos... Uy, 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 uy. Vamos a huir, amigos. Esa es la huida la escapada de todo mundo, ¿ok? ¡Éjale! Y ahora... ¡Uy! ¡No, no, 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 no! No me matan, no me matan, amigos. ¡No me matan, no me matan! Soy invencible. Soy poderoso. Pero bueno, amigos. Yo creo que voy a dejar hasta aquí el episodio. Porque básicamente... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! ¡No! ¡Puede ser! Voy a dejar hasta aquí el video, amigos. No me lo puedo creer. En otro momento, cuando tenga tiempo y tal vez haga otro reto que quede bastante corto, pues, haré... Concluiré... Concluiré este... Este reto que no me lo puedo creer. Es que ahorita ya no tengo tiempo, amigos. No tengo tiempo. Pero bueno. Pero bueno. Hasta aquí voy a dejar el video. Espero que te haya gustado, te haya entretenido. Al menos te haya sacado alguna... Alguna sonrisa. Que eso me vale para... Para todo el video. Así es que, pues, nada. El pequeño pescadito. Se ve interesante, ¿no? Es que sí va a tener forma de pescadito. Pero bueno. Hasta aquí el video, amigos. Espero que te haya gustado. A ver si podemos llegar a la meta de likes. Y nada. Nos vemos en la próxima. Saludos. Y bye. Bye.